Mis compañeros, dispuestos a trabajar para ti, uno de ellos, micrófono en mano, unión de mente, bienvenido. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del programa. Buenas tardes, buen provecho, República Dominicana. Como siempre es un verdadero honor, es un privilegio, pues, contar con su audiencia a esta hora. Somos show del mediodía, dele realidad. Y arrancamos con regocijo, Banda. Arrancamos con entusiasmo. Arrancamos con alegría. Sí. Con gozo, resaltando los valores de la juventud dominicana que deben ser colocados de relieve como ejemplo. Claro. Donde sí nos sentimos representados. Ahí es. Marileide y Paulino, orgullo dominicano. Ahí está. ¿Y qué es lo que se escucha ahí? Ah, muy bien, se está escuchando. Bueno, les decía, ahora ha sido considerada, Marileide y Paulino, su boleto para ir a los Juegos de París 2024. Ganó en el 4x4. Sí. Y también en otra categoría acaba de clasificar a la final. Oigan bien. Un jipetón, esa muchacha. Algunos la han bautizado como la Gacela del Sur. Claro. Oigan bien, la Gacela del Sur. Merecido, merecido, Marileide. Quienes o quienes compiten con ella o quienes han competido con ella, prácticamente le ha dejado el limpio. Sí. Porque la muchacha está enfocada en lo que corresponde, cómo corresponde y cuándo corresponde. Eso me da pie a mí para poder seguir diciéndole a la juventud de este país que yo creo en la juventud. Porque hay mucha gente que comienza a hablar de los jóvenes. No, que esta juventud, esta desperdición. No, no, no. Yo creo en la juventud. Porque la juventud tiene mucho que aportar a esta sociedad. Y nosotros, Aridio y Julio, como líderes de programa, nosotros no debemos focalizarnos como la muchedumbre. Todo el mundo enfocado en lo negativo y en lo que está pasando. Sí, hay que analizarlo, hay que buscar soluciones. Pero tenemos muchas cosas a qué focalizar nuestra energía, nuestra visión. Y es a este tipo de noticias, fortalecer lo bueno y criticar menos. Bien, vamos a entrar en contacto en este momento con Marcos Nibar, con quien vamos a robar detalles acerca de este logro que ha tenido nuestra Marileide y Paulino, la Gacela del Sur. Establecemos ahora conexión con este importante comunicador, Julio Clemente. Hablemos con él. Marcos, buenas tardes. Bienvenido a la telerealidad. No te escuchamos, Marco. Por favor, enciende el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Muchísimas gracias, Julio. Un placer conectar contigo y con todos los amables televidentes del show del mediodía. Sin dudas, que Marileide y Paulino por algo fue escogida, atención, como imagen de Panam Sports para estos Juegos Panamericanos. Algo sabían ellos de lo que podía ser la Gacela del Sur, la Gacela de Ébano, número uno del mundo en los 400 metros lisos, quien está corriendo en estos Juegos Panamericanos en la modalidad de 200 metros, también en el relevo de 4 por 400, y estará también hoy participando en la modalidad del relevo femenino 4 por 100 metros. Su entrenador, el cubano Yacen Pérez, inteligentemente, a pesar de que son varias pruebas, atención a este dato, ella está corriendo solamente 400 metros por día. ¿Por qué? Si corre hoy la semifinal de los 200 metros lisos, o mejor dicho, la final, ya que la semifinal fue el día de ayer, y contando la final del día de hoy, serán 400 metros en total. Con la final de los 100 metros en relevo, estaría corriendo 500 metros. Pero por día, por competencia, el primer día corrió los 400 metros en el relevo mixto. En el día de ayer, la semifinal, solamente 200 metros. Es decir, que se está resguardando muy bien con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024, de donde vemos que ya ella tiene doble medalla de plata olímpica. Tiene, además, un campeonato mundial y un subcampeonato mundial. También otra medalla de oro en el campeonato mundial de Oregon, con el relevo mixto de República Dominicana. Está haciendo historia ahora también en esos Juegos Panamericanos, en una jornada que promete, ya que esta noche también, José González, quien fue campeón en los 100 metros lisos, estará participando en la final de los 200 metros lisos. Tenemos el nuevo Usain Bolt de República Dominicana. Ya era. Podríamos llamarlo así como el radio de República Dominicana, José González, que también es de la provincia de Peravia. Atención, es de la zona sur del país también, con pueblano de nuestra marinera, Paulino, y estará sin victoria, sin dudas, esta noche, porque promete tener otra medalla para nuestro país. Sin importar el color, también estará participando en el relevo masculino de 4 por 100 metros. Así que las expectativas de aumentar en el podio en República Dominicana, que actualmente está en la novena posición, con un total de 7 medallas de oro, 4 medallas de plata, y un total de 11 medallas de bronce, podría estar en una mejor posición, sin lugar a dudas, República Dominicana en esta jornada en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Precisamente, la selección de Perú y de Chile por delante de República Dominicana, ya para superar a Cuba o a Colombia, prácticamente imposible, teniendo en consideración los pocos días que restan. Les cuento que acabo de presenciar el partido de baloncesto de la selección dominicana, y Argentina, lamentablemente, caímos derrotados con marcador de 82 por 81 en un partidazo. República Dominicana estuvo por debajo, en un momento determinado, hasta por 20 puntos, y lograron llevar el partido hasta un tiempo extra. Victoria para Argentina, 82 por 81. República Dominicana necesitaría que Panamá le gane a Venezuela en el partido que está por iniciar en estos momentos, y esperar también un cálculo matemático que podría favorecer a República Dominicana, pero sin duda que es un escenario muy, pero muy difícil. Todo apunta a que en ese grupo estaría avanzando a la etapa semifinal, las elecciones de Venezuela y de Argentina. Bien, muchas gracias, Marco, por este reporte tan completo de la telerealidad deportiva. Hoy celebramos, porque tenemos el fenómeno mundial, la número uno en los 400 metros planos, Marileidy y Paulino, la Garcela del Sur. El show sigue saliendo, también para ustedes. Saliendo para ustedes. Para ustedes, señora Chan, para ustedes, señor Aridio Florentino, para todos. Saliendo para ustedes, señor Aridio Florentino, para todos.